La Universitat Politècnica de València repite un año más como una de las 100 mejores universidades del mundo en agricultura y ciencias forestales, según la última edición del prestigioso QS World University Rankings por Materias. Además, la UPV es reconocida también como una de las 150 mejores en Ingeniería Química e Ingeniería Civil, Arquitectura y Arte y Diseño. Los rankings reflejan consecuencias del trabajo diario de la comunidad universitaria. Y Ranking QS, centrándonos, atiende más a la componente investigadora, pues de nuevo ahí en 13 disciplinas estamos situados como referente internacional, porque parecemos entre las 200, 250 posiciones. En Arquitectura y en Arte y Diseño es la primera vez que la UPV aparece en el ranking y lo hace en el top 150 de las universidades más importantes de todo el mundo. Pues hemos irrumpido en una posición entre las 150 mejores en una posición muy destacada y además que ese un poco yo creo que hace justicia, viendo lo que tenemos en nuestro campus. El ranking QS por Materias destaca también el liderazgo de la UPV en Estadística e Investigación Operativa, área en la que se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Ciencias Ambientales, Ciencia de Materiales e Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Fabricación entre las 250 mejores y en Informática, Matemáticas y Física y Astronomía logra situarse entre las 350 mejores. Ninguna universidad trabaja para los rankings, no debe ser el objetivo de trabajar los rankings, sino es consecuencia del trabajo y cada uno pondera de forma diferente algunos aspectos. Pero lo que sí que trabajamos como universidad y lo veo en el sentido de los campus es que queremos ser una buena universidad en docencia, formando a los alumnos, generando nuevo conocimiento e investigación y sirviendo a la sociedad. Al fin y al cabo, esas tres misiones, esos sí que son nuestro objetivo. Y si como consecuencia de esos objetivos aparecemos en los rankings, pues mejor que mejor. Para elaborar la clasificación, QS analiza diferentes parámetros relacionados con la producción científica, el prestigio de las universidades tanto para el mundo académico como empresarial, la proyección internacional y el compromiso en la enseñanza.